Bueno, he metido alguno, pasa que con el VAC no me lo habían dado, pero yo creo que alguno ha entrado, pero no, no, es el primero, es el primero y además, pues bueno, contento porque nada más he visto salir el balón, he visto que ha entrado entera, o sea que feliz, ¿no? Por lo menos para ese segundo gol del equipo. Bueno, he metido alguno, pasa que con el VAC no me lo habían dado, pero yo creo que alguno ha entrado, pero no, no, es el primero, es el primero y además, pues bueno, contento porque nada más he visto salir el balón, he visto que ha entrado entera, o sea que feliz, ¿no? Por lo menos para ese segundo gol del equipo. Bueno, he metido alguno, pasa que con el VAC no me lo habían dado, pero yo creo que alguno ha entrado, pero no, no, es el primero, es el primero y además, pues bueno, contento porque nada más he visto salir el balón, he visto que ha entrado entera, o sea que feliz, ¿no? Por lo menos para ese segundo gol del equipo. Bueno, he metido alguno, pasa que con el VAC no me lo habían dado, pero yo creo que alguno ha entrado, pero no, no, es el primero, es el primero y además, pues bueno, contento porque nada más he visto salir el balón, he visto que ha entrado entera, o sea que feliz, ¿no? Por lo menos para ese segundo gol del equipo.